Buenos días familia, hoy miércoles de Pregúntale a Moni, José Luis Coqueta, empezamos con las preguntas que son muchas, adelante. Hola Moni, mi nombre es Isidro y soy Virgo y me gustaría hacerle una pregunta, ¿cómo le pudiera hacer yo para ganarme la lotería? Isidro, Dios te bendiga, ya traes toda la suerte. Y para todos mis amigos que se quieren sacar la lotería, que es un dinerito extra, ¿qué podemos hacer? Es muy fácil amigos, con un billete de un dólar, ustedes le van a poner perfume, se lo van a pasar por todo su cuerpo, lo enrollan en un pedacito y lo van a guardar en la cartera y lo van a dejar tres días. Al tercer día lo sacan y con ese compran un billete de lotería, les prometo que se van a sacar un premio grande, mínimo unos 50 mil dólares. Hola Moni, ¿cómo estás? Me llamo Elizabeth Colón, soy del signo de Libra y quisiera preguntarte, ¿cómo puedes ayudar a una persona a salir de una depresión? Amiga, Elizabeth, ¿cómo podemos ayudar a alguien para salir de la depresión? Acuérdense amigos, que cuando alguien se deprime es que estás desconectado de Dios y la Virgen María. Cuando tú tienes mucha comunicación espiritual, sobre todo ahora en la cuaresma, hoy día 8 de marzo, señores, recen el Salmo 91 a las 3 de la tarde para que tengan esa comunicación y van a ver que con eso van a tener mucha ayuda en cuestiones de salir de todos esos problemas de depresión y esas angustias. Elizabeth, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Gracias Beatriz. Esta pregunta es muy importante, ¿cómo me quito la brujería o todas las energías negativas? Tomen agua bendita en ayunas, sobre todo ayunar hasta las 12 del mediodía y rezar el Salmo 23 de la Biblia. Y con eso te quitas todas las energías negativas, sobre todo las brujerías negras o muy muy fuertes. Gracias amigos por este día. Les mando todas las bendiciones. José Luis, Coqueta, los quiero con el alma.